Desde el inicio del proceso electoral, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer sus propuestas en temas clave para el país. Hablo de pensiones, salud, educación, infraestructura, energía y más programas sociales. Pero, ¿con qué dinero se pagará todo esto? En la opinión de Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el plan de nación del segundo piso de la 4T no tiene una fuente clara de recursos para materializar sus propuestas de campaña. Cualquier política pública y cualquier promesa que hagan los tomadores de decisiones deben de venir acompañados con un impacto presupuestario y con una fuente de financiamiento. Si no, es casi letra muerta. No hay un margen para aumentar el gasto público. ¿De dónde se plantea recortar? De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, bueno, nos dicen vamos a acabar las obras de esta administración y ya no vamos a tener que invertir más en esos proyectos. En esos no, pero se necesitan otros, ¿no? Y si tú disminuyes la inversión en infraestructura o el gasto en inversión en general, pues también estás dejando de incentivar inversión privada y eso hace que el país no crezca como debería de crecer. Existe la necesidad de discutir una reforma fiscal para generar mayor recaudación y con ello reducir el déficit del 3% o se endeudará al país, advierte la experta. Y la deuda pues tiene otras implicaciones, también de manera intergeneracional, ¿no? Los que deciden endeudarse hoy no pagan la deuda, la van a pagar los que ahora son jóvenes, niños o incluso no han nacido. Y es que lo que prevaleció en el sexenio de AMLO fue una falsa austeridad. Primero hay que tener cuidado con el uso de este término de austeridad porque si tú observas la evolución del gasto, siempre fue aumentando. Tú ves que ese gasto y esos aumentos del gasto se concentraron en tres instituciones. Uno fue defensa, la segunda fue petróleos, Pemex, y la tercera fue el bienestar. Yo diría que hubo una austeridad selectiva más allá de una austeridad completa. La moneda está en el aire. Veremos cómo afronta Claudia Sheinbaum estos desafíos económicos. Y quién terminará pagándolos.